bienvenidos amigos aquí a su canal de mi corazón a tu cocina hoy vamos a preparar un riquísimo pastel de coco el mejor que van a probar en su vida les va a encantar y bueno pues primeramente les voy a presentar los ingredientes para crear el pan del pastel que son estos aquí tenemos tres tazas de harina todo uso aquí tengo tres cuartos de sour cream es crema ácida que aquí tengo por otro lado una taza de mantequilla que está al tiempo tiene que estar al tiempo y aquí tengo por otro lado una taza y media de leche de coco que tengo aquí cinco cucharadas de polvo para hornear media cucharadita de sal una taza y media de azúcar regular dos cucharadas de extracto de vainilla y cinco claras de huevo bueno amigos estos son los ingredientes para el pan empecemos vamos a empezar llevando a cernir nuestros sólidos aquí tenemos el harina vamos a agregar el polvo para hornear y la sal después lo vamos a cernir perfecto aquí tenemos la azúcar y la mantequilla lo vamos a mezclar muy bien cuando ya hemos mezclado muy bien nuestra mantequilla y el azúcar vamos a agregar nuestro huevo y lo vamos a mezclar perfectamente bien recuerden que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente ahora vamos a agregar nuestra leche de coco la vainilla y la crema ok y lo vamos a batir perfectamente bien por alrededor de cinco a seis minutos hasta que quede perfectamente bien aquí tenemos ya nuestra harina cernida la vamos a ir agregando de a taza por taza y la vamos a ir mezclando perfectamente bien ok aquí tenemos ya nuestros moldes previamente engrasados y enharinados yo estoy utilizando una técnica para no tener que cortar nuestro pan lo vamos a compartir en tres vamos a colocar cuatro tazas en el molde más grande tres tazas el mediano y dos tazas en el pequeño esto es simplemente para facilitar el manejo del pan y no tenerlo que cortar ya habiendo acomodado nuestra mezcla de los moldes lo vamos a llevar al horno a 350 grados fahrenheit de 25 a 30 minutos vamos a hacer la prueba del palillo si es que el palillo no sale limpio le vamos a dar otros cinco a diez minutos más que bueno vamos a llevarlo al horno yo estoy utilizando coco endulzado del que venden en las dulcerías aquí en eeuu se conoce como sweetener coconut flakes pero en méxico lo pueden adquirir en cualquier dulcería o en tiendas comerciales estas son cuatro tazas de coco ok vamos a tostar nuestro coco a fuego medio hasta adquirir un color doradito y crujiente estos son los ingredientes que vamos a necesitar para crear nuestro betún aquí tenemos media taza de mantequilla sin sal ocho onzas de queso crema puede ser filadelfia o de lo que ustedes gusten aquí tenemos dos tazas y media de azúcar polverizada y tres cucharadas de leche de coco aquí tenemos nuestra mantequilla y el queso crema y lo vamos a batir perfectamente bien cuando hayamos mezclado muy bien nuestra mantequilla y el queso crema vamos a agregar nuestra leche de coco y gradualmente vamos a ir agregando nuestra azúcar polverizada miren aquí tenemos ya nuestro betún quedó perfecto aquí tengo mi coco miren nada más que hermoso quedó ya lo dejé enfriar este es el color que debe de tener miren nada más que belleza obtuvimos vamos a dejar que se enfríen completamente bien tienen que estar a temperatura ambiente para poderlos empezar a decorar aquí tenemos los ingredientes para crear el relleno de nuestro pastel aquí tengo una taza de crema batida pueden utilizar esta que ya viene batida como yo estoy utilizandola o ustedes pueden batirla como gusten aquí tengo tres cuartos de taza del mismo betún que acabamos de hacer y una taza y media de nuestro coco que acabamos de tostar lo vamos a mezclar todo en un momento esta técnica ayuda especialmente a las personas que son principiantes que van empezando el usar moldes de cheesecake y agregar poca mezcla así no tienes tú que cortarlo cuando salga debido a que ya está perfectamente porcionado ya no tenemos que cortarlo bueno pues vamos a empezar a decorarlo primero vamos a agregar nuestro relleno que acabamos de mezclar y después vamos a agregar el betún bueno amigos pues llegamos al final de nuestra receta miren nada más que hermoso quedó aquí le acomode una orquídea y unas hojitas de palma que recorte con las tijeras para darle esta hermosa forma y bueno miren así de simple y luce fascinante y lo mejor de todo su sabor amigos queda escoz llegamos al final de nuestra receta miren vamos a probar esta cosa tan hermosa que miren quedó perfecto pueden ver como se desbarata de lo suave que queda miren queda súper riquísimo como súper suave miren nada más que belleza me voy a llevar al paladar miren nada más que belleza y